Mucho me da el corazón En todo sentido, como no sentí mi voz Así que chico no te infame, que te diga la verdad Sería el corazón, o sea que me da cuenta por siempre Es que soy un mujer viejo, eso no, tampoco Atrevido tampoco, balbolero tampoco Inconsciente puede ser, enamorado por ti Mi deseado no, en la vida no puede enamorar Mándi Mándi Mándi, se lo llevan Mándi, se lo llevan Mándi, se lo llevan ¡Mirsa!